Y en un trágico accidente de tránsito murió el actor estadounidense Paul Walker, reconocido a nivel mundial por ser el protagonista de la saga de acción Rápido y Furioso. Las autoridades informaron que el actor se encontraba en el vehículo junto al piloto profesional de carreras Roger Rodas. Al parecer la muerte de ambos fue instantánea. Hasta el momento la autopsia del cadáver ha sido retrasada, ya que según medios locales el cuerpo presenta quemaduras de alto grado en su totalidad. Murió el actor estadounidense de 40 años Paul William Walker. El protagonista de la saga de acción Rápido y Furioso falleció en un aparatoso accidente de tránsito. Sus publicistas confirmaron el trágico hecho que enluta a Hollywood mediante su página en Facebook. Según las autoridades, Walker se movilizaba en un Porsche GT hacia las 3 y media de la tarde hora local junto con el piloto de carreras Roger Rodas. El accidente se produjo en la zona conocida como Santa Clarita, en el sur de California, durante un evento benéfico de su organización Reach Out Worldwide, cuando el auto en el que viajaba como acompañante chocó contra un poste de electricidad, explotó y se incendió. Sin embargo, aún se desconocen las causas del siniestro. Walker, conocido en las películas como Brian O'Connor, un ex policía que paradójicamente se veía envuelto en el mundo de carreras clandestinas de automóviles, había terminado de filmar escenas para la más reciente entrega de esta saga. Estaba previsto que la séptima película de Rápido y Furioso se estrenará a mediados del 2014. Artistas que trabajaron con Walker expresaron sus condolencias a través de sus cuentas personales en Twitter. El actor Vin Diesel, coprotagonista de la saga, escribió... Mi hermano y yo buscábamos estrellas juntos y logramos más de lo que esperábamos con Rápido y Furioso. Jordana Brewster, quien hacía el papel de la novia de Walker en Rápido y Furioso, solo escribió... Polera pura luz, no puedo creer que se haya ido. Aún no se sabe cuál será el futuro del taquillero largometraje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!